Para qué decir que no, si es sí Para qué olvidarte si aún te quiero Para qué pensar en otro amor Si siento que el corazón se me está prendiendo fuego Para qué decir que no, si es sí Para qué dejar tanto misterio Para qué pensar en otro amor Si siento que el corazón se me está prendiendo fuego Para qué decir que no Si siento que el corazón se me está prendiendo fuego Si siento que el corazón se me está prendiendo fuego Si siento que el corazón se me está prendiendo fuego Si siento que el corazón se me está prendiendo fuego Si siento que el corazón se me está prendiendo fuego ¿Para qué decir que no? Y si yo aún me siento vivo, no me canso de esperarte, en algún bar, o en el barrio más querido, en algún bar, o en el barrio más querido. Nachi, esto es una final, hay que jugarla como tal y hay que dejar de lado por ahí la poca experiencia o la mucha experiencia que uno tiene, por ahí tenés un mal día y te va sin nada. Yo creo que vamos a estar a la altura y vamos a obtener un buen resultado. Yo tengo la suerte de que acá tengo un par de jugadores distintos, y bueno, espero que hoy estén a la altura de la circunstancia y podamos obtener el campeonato, no quiero ir a un repechaje, ya les estuve diciendo que quiero que hoy se termine, por ellos, porque vienen haciendo un sacrificio bárbaro, o que se mataron para estar acá y… Bueno, lo que está haciendo un sacrificio bárbaro y qué distinto es el colo de la carnicería, ¿no? Sí. Porque viste que con toda la malaria que hay, el tipo se la rebusca para tener una carne muy buena calidad y muy buen precio, ¿no? En momentos muy difíciles tiene que prevalecer la calidad, es como yo digo en el fútbol, Nachi, vos podés tener un buen técnico, si no tenés jugadores no da, y en una carnicería vos podés ser buen asador, pero si la calidad de la carne no es como la del colo, no funciona. Y el precio. Sí, sí, y en estos tiempos ni hablar. Ahora, carnicería y polo, en carrasco y desbolo, con precio y calidad. ¡Que tengan suerte! Gracias. Muchas gracias. La pública. La fuerza. La música. Esta es la música, esta es la música, esto está jugando a toda la guía del chico, está jugando a toda la situación. Yo, Hugo Lemcy, lo garantizo. 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 Voy desde 22 kilómetros. Vengo a entrenar una vez o dos por semana. A veces ni voy. Y para mí es un gran honor haber salido campeón. Ahí un dirigente me decía antes del partido que dice, Manso se baja del tractor y va a jugar, ¿es verdad? Hoy salí, me bajé a las dos del tractor y vine para acá. Bueno, ¿para quién es este campeonato? Esto es para toda la gente de Portela, loco. Dale, para Portela, vamos. Esto es fútbol. Que te sirva de experiencia. ¿Cómo es esto, Juan? Vení. ¿Cómo es? ¿Por qué le decías así al pibe? Porque... En ciertos momentos se bajoneó, quería dejar, quería tirar la camiseta. Y tiene muchas condiciones. El partido con Rivadavia se quiso ir en el entretiempo. Lo hablé y le dije que tenía una semana para revertir esa actitud. Y tiene condiciones, es chico, es una criatura. Tiene mucho para aprender. Bueno, eso es lo que le estaba diciendo. Que esto es lo lindo del fútbol, que... Te hicieron emocionar, Juan. Que te ronche, sí. Tenías una ventaja. Porque jugaste con la camiseta que dice fútbolmanía acá. Sí. Fútbolmanía trae suerte. Sí, mirá. Esta semana fue redonda. Salió campeón River. Los Gutiérrez y Chocho de la vida. Ayer ganó fútbolmanía después de no sé cuánto. Hoy sale campeón Portela. Mira, me falta coronar esta noche. ¿Cuál? No, es lo de menos. Lo de Boca hoy es lo de menos. Sabías que cuando un equipo de Varadero luce una camiseta diseñada por Fútbolmanía, se convierte en un equipo ganador. Diez campeonatos, dos ascensos y cero descenso. Fútbolmanía es como Mirta trae suerte. Pasa por Malabia 6, 39. Y vos también salí campeón. Ah, otra alegría para la gente de Varadero. Metimos un doblete en el campeonato de San Pedro. Yo siempre lo digo. Futbolísticamente, Varadero, con el respeto que me merecen las instituciones de San Pedro, está en un escalón más arriba. La verdad, muy contento. Muy agradecido, ¿no? Con esta gente que desde el principio... que confió en los otros. Siempre es la buena onda, ¿no? Uno a poco se puede ganar el cariño de la gente. Y nada, esto es para ellos. Te vi que cuando saliste te tocaste un tatuaje que tenés ahí, ¿puede ser? Sí, sí, lo tengo. A ver, mostrámelo. Lo tengo al gaucho. ¿A qué gauchito? Al gauchito Gil. Mostrámelo. Que hace mucho. Mostrámelo, mostrámelo. Lo tengo al gaucho. Y vos decís que te ayuda. Sí, sí. Siempre está conmigo. Siempre. En todo. ¿Van a comer juntos hoy? Sí, sí. Vivimos juntos. Sí o sí lo tengo que aguantar todos los días. ¿Por qué pensás que fueron campeones? No, creo que hicimos bien las cosas todos en el campeonato. La clave era eso. Hacer bien las cosas y con humildad y sacrificio. ¿Y qué significa salir campeón jugando con tu hermano? Lo más lindo que hay. La familia. Y dedicárselo a la familia que había venido toda de verdadero. Un abrazo para todos. ¿Fueron el mejor equipo? Sí. Perdimos un partido con la Fundi que, a mi parecer, no merecíamos perder. Después empatamos con Cadu allá en la cacha de ellos. Un partido malo. Pero después ganamos todos los partidos. Para mí y mi entender, sí, fuimos los mejores de la zona acá. ¿Para quién es este campeonato? Para el viejo. Para el viejo me está mirando al cielo. ¡Dale campeón! 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 Cuando hay un sueño hay que ir detrás de él. Y este grupo tenía ese sueño. Muchos hacen muchas horas para estar acá. Salen del tractor y se ponen a jugar al fútbol. Y el sacrificio es todo de ellos. Y también de nosotros que aportamos lo nuestro para que podamos terminar así de la mejor manera. La verdad que felicitaciones a toda la gente deportiva. Y le pedís a la gente que los apoye. Claro que sí. Necesitamos esto. La colaboración de todo el mundo porque si no todos sabemos que se hace difícil. Pero bueno, cuando se sueña en grande y cuando tiene objetivos claros. Bueno, acá está el resultado.